Esta propiedad se encuentra disponible a la venta a tan solo 45 máximo 50 minutos de la ciudad de Cali Vía al Mar donde encontrarás 100% las vías pavimentadas desde la ciudad hasta esta hermosa finca campestre como pueden mirar la portería es en estructura metálica y en madera y como están observando en el momento tenemos un parque aéreo en zona dura para aproximadamente 8 a 10 vehículos al costado de arriba tenemos la casa principal que es de dos niveles y la cual vamos a estar conociendo al final del video también tenemos una piscina, un jacuzzi, un kiosco con una vista espectacular hacia el kilómetro 18 y el kilómetro 30 también tenemos este espacio para una cancha de micro o si la persona que compre la propiedad quiere hacer aquí un proyecto de glamping o otra casa adicional también lo puede hacer toda esa parte donde van las cercas vivas de pino que justo estoy señalando en este momento hace parte de la propiedad también este lago que está todo cubierto en piedra un dato muy importante que sé que les va a encantar a ustedes es que en parte de pago de esta hermosa propiedad se recibe casa o apartamento bien ubicado en la ciudad de Cali y justo en esta parte vamos a ir donde está el kiosco como puedes ver una piscina espectacular tenemos un jacuzzi y tenemos muy buenos espacios en zona dura alrededor de todo lo que tiene que ver con esta zona social también tenemos un kiosco de evento capacidad para unas 30 a 35 personas y por supuesto esa hermosa casa que vuelvo y repito la vamos a estar enseñando al final del video justo también en este momento quiero darle un paneo a todo lo que tiene que ver con la vista y al fondo se logra ver el Carmen el kilómetro 30 y por supuesto el kilómetro 18 que les había mencionado y los linderos vuelvo y los rectifico que es por allá por donde bajamos pues inicialmente grabando nuestro video es importante mencionar que este kiosco se encuentra con una estructura en madera también y columnas en material muy bien estructurado también si es la primera vez que estás visitando nuestro contenido o nuestro canal es muy importante que hagas parte de nuestra familia y te suscribas para que conozcas muchísimas más propiedades que tenemos disponibles a la venta cerca de la ciudad y a muy buenos precios como les había mencionado esta propiedad pues una propiedad que está con una parte del terreno semi tendido y gran parte plano donde tenemos muy buena visibilidad y por supuesto la casa está en muy buenas condiciones también tenemos estos espacios que los podemos adecuar con más jardín y también contamos con algunos árboles frutales el precio de esta propiedad es de 1.100 millones de pesos esto nos daría un aproximado de 275 mil dólares para las personas que sabemos que siguen nuestro contenido del exterior cabe mencionar que la propiedad cuenta con todos sus servicios públicos, agua y energía y por supuesto pues todos sus documentos se encuentran en regla también lo de los servicios públicos el agua tiene un precio aproximadamente mensual de 130 mil pesos también el servicio de energía llega cada dos meses por un aproximado de 160 mil pesos y de administración en la parcelación pagamos aproximadamente 352 mil pesos cabe mencionar que la parcelación cuenta con un hermoso río que se encuentra a tan solo 10 minutos de esta propiedad y una amplia zona social como ustedes pueden notar en el momento tenemos todo el ingreso vehicular en zona dura en placa huella y algo muy importante que se me estaba olvidando es que estamos a tan solo 4 o 5 minutos del pueblo donde vas a conseguir supermercados de cadena también tenemos plaza de mercado con todo lo que tiene que ver frutas y verduras totalmente fresco tenemos colegios, escuelas, puesto de policía y también transporte público cada 20 minutos hacia la ciudad de Cali aquí ya nos encontramos en el primer nivel como pueden mirar la propiedad se encuentra en muy buenas condiciones tenemos bastantes ventanales en vidrio esto es para pues la iluminación como tal del interior de la propiedad ahí tenemos un comedor bastante amplio a ese costado y justo aquí al frente de la cocina tenemos otro comedor adicional que también tiene una amplitud muy buena esta propiedad se entrega a puerta cerrada para las personas que están interesados en el momento y algo que quiero añadir en este preciso instante es que se recibe como ya lo había mencionado casa o apartamento en la ciudad de Cali en parte de pago adicional a lo que tiene que ver con la cocina, los dos comedores perdón y la sala de estar de al frente tenemos este baño con sus lavamanos por supuesto aquí al lado tenemos una alcoba, también cuenta con sus buenos ventanales para buena iluminación tenemos al fondo un baño totalmente completo y su clóset vamos ingresando al segundo nivel donde aquí de frente hay un clóset como lo pueden mirar al fondo tenemos también un super espacio para una sala de estar como la pueden ustedes mirar con un ventanal abierto también tiene muy buena iluminación y tenemos esta alcoba que también tiene su baño al fondo y por supuesto su clóset, la casa se encuentra totalmente dotada de lo que tiene que ver con sus baños su clóset, aquí tenemos otro baño totalmente completo tenemos allá la ducha en vidrio también, en vidrio templado y por supuesto esta alcoba que es super amplia con cuatro camas dobles tenemos aquí la otra alcoba que también tiene su espacio de clóset al lado y ya finalizando vamos a enseñar lo que sería la alcoba principal la cual es muy hermosa ya que tenemos ventanales abiertos también para la iluminación de esta parte y tenemos un clóset super grande aquí en este lado y por supuesto nuestro baño como ustedes lo pueden ver en este momento también está lo que es la ducha está en vidrio templado y esta alcoba principal tiene un super plus que es este hermoso balcón como pueden mirar ustedes tenemos una vista espectacular hacia el fondo vuelvo y repito, donde queda el kilómetro 30, el kilómetro 18 y por supuesto el Carmen y estamos a tan solo 5 minutos del pueblo o sea que estamos super cerca con esta hermosa vista bueno familia estamos terminando nuestro video esperamos que nos ayuden a compartirlo